Cago tú no sales, bueno. Cago tú no sales. ¿Te hago famoso? No. Ahí está, ahí sí, espérate. Aquí está, o no? No, en la pala. A ver, aquí. Ahí está. Está aquí. Ahí. Están las botas. Yo por eso te me las puse, irá. Eso porque iba... iba a agarrar y emprenderla de esta... la moto. Ahí viene, mira. Ahí está. A ver, eso es para atrás. Es ahí, está la piedra. Muy bien. Sí. Gracias que ahorita estoy bien ejercitado. Jajaja. Va a ser un chingo de mazo. No, no es porque se subieron un bulto. Hasta el segundo piso. Ahí sí va. Sí. ¿Siempre se animaron o qué? No, yo me miro mi tercio. El fútbol se me lo dejó una vez, es que se... ¿Cómo? El fútbol se me dejó, pero yo no me lo miro mi tercio. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. 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 No. No, no. No, todo está. Todo está bien. ¿Quien se ha encontrado? Sí. Ahorita hay una ahí, bajito. Yo encontré sin querer queriendo, pero, pero... Mira. Es de las de 100 pesos. Yo, yo encontré, pero ya tenés muy bien. Este, pero ya tenés muy bien. Ya sé. Encontré una, pero... Es... Es... Es después de la vida. También hay algún tercio que busca. Aquí en... Aquí en la... Aquí en la... Claro, para hacerle la huella. ¿Pero esto por atrás? ¿Pero esto por atrás? Sí. Ya, está muy honda. Sí. ¿Honda? Hay piedra. ¿Está bien, David? Sí. La otra vez me hizo... Me hizo... Hacer un hoyo con masa pala de hondo. Está una de esta placa de los de tren abajo enterrada. ¿Te imaginas? ¿Para qué? ¿Cuál camino? ¿Cuál camino? Este camino es viejo. A ver, vamos. ¿Pues yo no sé dónde es los caminos? Pero también un viejo que bajaba la gente de Culegato. Yo te contigo otra esta monedera, pero también este el niño, según, pero este... Este está bajo el camino que va aquí, este camino que va para la soledad. Esta de qué es? Es de cobre, pero es de 1945. ¿Cuánto quieres por allá? Cuánto vas a dar? Por lo que vale, cinco centavos. Es lo que dice ahí, cinco centavos. De estas yo ya he encontrado. ¿Ya has encontrado tú? Sí. Ahí está. ¿Antonio la encontraste nomás así de vista? En ese camino que va aquí. ¿Dónde dices tú? No. Yo la encontré allí. Toda mojosa y luego ya le eché así también este anillo. Ajá. Pero este anillo... No, no es yo. No más, no más. A ver. No mancha. ¿Tú conoces el oro tú? Es cobre. Es cobre. Es cobre, ¿verdad? Sí, no, no. Sí, porque me mancha. ¿Pero cómo fue que lo encontraste así nomás? Escarbamos. ¿O escarbamos? Escarbamos con un vato que también trae un beso, pero él no sirve. El que trae para él no sirve. Ajá. Y yo vengo a que me venda un beso. No, pues este es el único que tengo. ¿Y que me traes un beso? Ja, ja, ja. ¿Ya no queremos trabajar? Tienen trabajar. Pero aquí en este cerro hay. Es el camino que... A ver, vamos, vamos para allá. Ese que va ahí. Más que... En el camino, sí, porque la gente caminaba, se sentaba. Sí, se caminaba y... Sí. 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 Pero todo este camino... Bueno, ahí quieren controles. Ahí sacaron un de este... Beliz bien grande. ¡Ay! Hace como unos 5 años. No digo aquí, pero... No, es que... Es que de que hay, hay, hay. De que hay, hay. Aquí, aquí hay. Acá también es más que este... Que va a estar más fondo. Donde vivía mi abuelo. Allá. En el mar que hay. Pero él, con las varas. Ajá. Pero... Yo no se la quise tener, porque dije nada. Y si no... ¿Quién? Está bien, está bien. Ahorita los llevas hasta allá. Aquí detectando, pero no... No encontramos nada. Lo único que he encontrado es una... Moneda. Una de 100 pesos. Y esto estaba... Alrás de... De suelo. 100 pesos. Ya me hice rico con 100 pesos. Jajaja. Una... Pija de alambre. Jajaja. Ay, que carambas. Como andamos cerca de una... Aquí andamos ya en el cerro. Quiere llover, pero... No está lloviznando. No es mucho. Andan mi sobrino por allá abajo con el editor de metales. Ahorita vamos a ir hasta allá. Rebota un tono de arbolote. No se alcanza a ver en la cámara, pero si está allá arriba vamos a ir. Como unos... 20 minutos caminando. Jajaja. ¿Alguien conoce este tipo de plantas? Son medias... Las hacen este... He visto de estos... Anteriormente sopladores de... De aire para... Oh... Ya me cansé. Para las fogatas. O también mire como... Que hacían de estos canastos... Canastas, creo o algo así. Esta es la mata. No tiene punta para arriba. Y acá hay otras más adelante. Ya. Hemos subido un chingo. Y abajo donde se ven las casas. Cuando vivimos toda esta área. Aquí abajo. Ya es un poco cansado. A mi sobrino va allá arriba. Con el detector de metales. Venimos a esta zona porque... Esta zona... La gente... Me han platicado... La gente que... Han escuchado... Escuchado... Mirado a roder. Pero como el cerro está muy grande... Es difícil pegar exactamente dónde fue. Pero también las gerencias dicen que... Si una persona mira... Nada más a esa persona le toca. No a otras personas que van a buscarlo. Pero como quiera detenimos. Yo cargando esta pala. Y... Tengo una mochila atrás en la espalda... Con unos gaitores. También se siente un poco pesadota. Pero ya... Ya malo llegamos al... Al destino. Hasta más para arriba. Y lo malo que ya... Son las... Siete y dieciocho. Ahí se puede ver. Esta tarde ya se va a hacer oscuro. Entonces la bajada... Ya va a ser en oscuras. Y en pleno cerro. A ver qué tal nos va. Pero si ya bien cansado. Vamos a ver. Vamos a darle... Vamos a darle más para arriba. A ver qué onda. ¡Basura! Aquí está. Aluminio. ¿Aluminio? ¡Basura! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!